Y muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls. Bueno chicos, al parecer KeyLab, bueno al parecer no, es que KeyLab va a hacer cambios en el modo de juego de las Guild Quest. Va a meter cositas nuevas, va a modificar cosas y bueno, trae una actualización bastante importante de este modo de juego de las Guild Quest. De modo que vamos a hablar en este vídeo, todo lo que concierne a esta actualización y voy a daros también mi opinión con respecto a esta actualización de las Guild Quest. Así que poneros cómodos, coger un refresco o una soda, como queréis llamarlo o lo que os dé la gana, porque comenzamos. Aterrizamos en el Discord del canal, donde vamos a hablar estas novedades que se vienen a las Guild Quest Discord, a la que por cierto chicos, aprovecho para recordaros que estáis todos invitados a uniros y formar parte de nuestra comunidad de Discord. Para ello simplemente tenéis que clicar en el link que dejo siempre en la descripción del vídeo para uniros al Discord, totalmente gratuito. Clicáis y ya está chicos, ya formaréis parte de nuestra comunidad de Discord, como digo, sois todos bienvenidos. Vale, punto número uno. Nos dicen aquí que van a meter el tema de poner un botoncito para que podamos rellamar al último equipo con el cual pasamos una Guild Quest en específico y no tengamos que estar como volviendo a armar los equipos de cero cada vez que cambia la Guild Quest. Por ejemplo, qué sé yo, viene Guild Quest de arrancar y tenías puesto a tu Bruno con su equipación o lo que sea y tienes que volverlo a poner y equipar ahora de cero, ¿no? Pues con este botoncito aquí podrás rellamar al último equipo que utilizaste para pasar esa Guild Quest en concreto con esas reglas en concreto sin tener que coger y volver a armar el equipo de cero, ¿vale? Cosa que es muy interesante porque va a ahorrarnos bastante tiempo, de modo que GG para KeyLab por aquí. Y por cierto, estos cambios se van a aplicar a partir de, que no os lo he dicho, a partir del día 27 de febrero a las 15 horas hora de España, ¿de acuerdo chicos? Estos cambios están previstos para finales de febrero, lo que vamos a comentar a continuación, ¿vale? No está activo actualmente todavía, es una cosa que se vendrá en la actualización, como dice aquí, 13.8 a partir del día 27 de febrero a finales de febrerito, chicos. Más cositas, ¿qué nos dicen por aquí? Quest, ajustes de la quest. Planificamos agregar más personajes, o sea que los personajes que tengan Killer Quincy, Killer Stern Rider, Killer Squad Zero y Killer Humano puedan tener un papel más activo, un rol más importante dentro de las Guild Quests. Porque es cierto que actualmente los personajes Killer Quincy en las Guild Quests, pues, poco, poco importa, ¿no? Killer Humano también poco, poco importa, ¿no? Entonces, pues, dicen que planean darles un papel más importante a personajes que tengan este tipo de Killer para que sean más aprovechables dentro de las Guild Quests. A mí con el Killer Quincy, entre vosotros y yo, os digo que me putean mucho. Aunque, bueno, no solo a mí, entiendo que a vosotros también os va a molestar un poco este tema, porque hay muy pocos personajes en el juego actualmente con Killer de estas características, ¿no? Hay pocos Killer Stern Rider, pocos Killer Quincy, pocos Killer Humano, pocos Killer División Zero, de modo que esto puede ser complicado de enfocar en un principio, a no ser que Key Lab, pues, en un futuro próximo, saque bastantes personajes con Killer de estas características y, bueno, pues, sea más sencillo de abarcar este tipo de Guild Quests, pero en principio creo que va a ser un poco tedioso para más de uno. Más cositis, chicos, tenemos también un cambio, una modificación en el sistema de recompensas de la Guild Quest, según nos están apuntando aquí. No nos dicen, chicos, si va a haber recompensas nuevas, si van a dar más, si van a dar menos, pero yo creo que no van a cambiar el tipo de recompensas que tenemos actualmente. Me explico, no creo que dejen de dar los tickets de accesorios 4 estrellas, no creo que dejen de dar los tickets de personajes 4 estrellas, los pinceles, las orbes, las pociones, no creo que dejen de dar estas recompensas, son recompensas buenas actualmente las que tenemos y no creo que vayan a cambiar eso y tampoco creo que vayan a poner recompensas mejores. Eso, pues, no lo creo, ojalá, chicos, ojalá, pero no creo que pongan recompensas mejores. Entonces, creo que este cambio en el sistema de recompensas tiene que ver con lo que nos están apuntando abajo en el Schedule Adjustments, que aquí lo que nos están anunciando, chicos, es que van a cambiar el sistema de llegada de la Guild Quest, ¿no? Actualmente lo que tenemos es una Guild Quest semanal que empieza los domingos y finaliza, pues, los domingos también. Tenemos la Guild Quest que empieza el domingo con unas características, termina el domingo, dan las recompensas, pues, semanales de la campaña de esa Guild Quest y inicia una nueva Guild Quest con otras características nuevas cada semana, ¿no? Pues ahora vamos a tener, al parecer, chicos, dos Guild Quest distintas por semana. De modo que esto quiere decir también que tendremos que recibir, yo creo, que las recompensas de cada una de las Guild Quest, o sea, dos veces por semana. El regalito este que nos dan los domingos en base a la campaña que hemos hecho en la Guild Quest semanalmente, yo creo que vamos a tener dos regalitos de esos por semana y a eso se debe el cambio en el sistema de recompensas que van a tener que dar dos packs de esos en vez de uno que dan actualmente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que a lo mejor tenemos una cantidad un poco menor de recompensas en los packs, pero que se va a ver compensada porque tendremos dos, por así decirlo, recompensas que teníamos anteriormente semanales, tendremos dos en una misma semana. De modo que eso está bastante bien, ojalá no cambien ni bajen el número de cosas que nos dan y, pues, tengamos las actuales porque sería como recibir el doble de recompensas semanales en la Guild Quest con el bono semanal, ¿no? Así que yo creo que puede estar bastante guay este tema de que haya dos Guild Quest por semana, me gusta y porque así, pues, si, por ejemplo, te meten una Guild Quest que no te gusta nada, pues dura menos tiempo la Guild Quest y te queda, pues, no tienes que estar ahí por una semana puteado, a lo mejor con una Guild Quest que no te gusta. A lo mejor, pues, te dura menos tiempo la Guild Quest y empiezo en la que te gusta más y entonces, pues, yo creo que lo veo bastante bien esto de que metan dos Guild Quest por semana y se puede traducir también, chicos, en más recompensas que nunca hasta demás recibir más recompensas, ¿no? Así que bastante bien, muy interesante este punto de que haya dos Guild Quest semanalmente a partir del día 27 de febrero, chicos, así que interesante. ¿Cuánto van a ser? Pues, los lunes empezará una Guild Quest y los viernes empezará otra Guild Quest, ¿vale? Lunes y viernes nos inicia Guild Quest. Esto a lo mejor podría cambiar dependiendo de vuestra zona horaria, a lo mejor, yo que sé, empieza un martes o empieza eso, a lo mejor no sé exactamente a qué hora se refiere con esto, chicos. Las 8 PMJST a lo mejor es la hora de Japón y puede que a lo mejor en Latinoamérica en vez de lunes sea martes o algo así, no sé, honestamente la hora exacta que sería en vuestro país, pero el caso es que tendremos dos Guild Quest por semana que una, pues, en principio, iniciaría el lunes y otra iniciaría los viernes. Entonces, esto también se traduce, como digo, chicos, en dos packs de Guild Quest en cuestión, que es lo que tenemos actualmente, que al finalizar la Guild Quest, lo dan un pack con las recompensas, por así decirlo, semanales, pues, tendremos dos packs de esos en una semana, que eso, pues, puede estar bastante interesante. Cositis que tenemos por aquí, chicos, las Guild Quest, ¿cómo van a ser? O sea, bosses sin igamis, condiciones de melee, attack, resistance, ya sabéis que si hay melee, attack, resistance, no podéis llevar personajes que peguen a melee, a no ser que tengan la skill de Marauder o la skill de Nulifi, melee, resistance. Ranged, resistance, aquí, pues, no podréis llevar personajes ranged, salvo que tengan la skill de Nulifi, ranged, resistance, o la skill de Sarpshuter, y aquí de nuevo tenemos melee, resistance, y a ver, ¿qué más por aquí? Ranged, resistance, melee, resistance, Soul Reaper, Soul Reaper, Soul Reaper, Hollow Capitán, Soul Reaper, Rancar Espada, Rancar, no Affiliation, y luego por aquí, chicos, en la Guild Quest 13, que tendremos 13 tipos de Guild Quest, cada una, pues, con sus reglas y características distintas a la otra, con otros bosses, que, por cierto, no dicen los bosses que vamos a tener, pero bueno, nos dice un poco, pues, así, la base de cómo van a ser las nuevas Guild Quest, ¿no? Y por aquí, chicos, la Guild Quest 13, fijaros que ninguna tiene Killer Quincy, ni Killer Humano, ni Killer Stenrider, nada de eso, chicos, son todas Soul Reaper, Soul Reaper, Soul Reaper Hollow, Capitán, Rancar Espada, Rancar, no Affiliation, y aquí la última, la 13, me la agarra, sí, me... ¡Ahí va! Que no, chicos, que no digo la rima, que no la digo. En la Guild Quest 13 nos dice que tenemos el Quincy Killer, Stenrider Killer, Squatzero Killer, y Human Killer, todos los nuevos Killers, que nos han anunciado anteriormente, metiros en una sola Guild Quest, que es la Guild Quest 13, creo que va a ser la Guild Quest que más nos cueste a todos. Han metido todos en una Guild Quest, a lo mejor, por el hecho de que son Killers bastante raros, si los ponen por separado, pues, va a haber muy poca gente que a lo mejor pueda hacerse las Guild Quests por separado, mientras que si ponen una junta con todos a la vez, pues, a lo mejor es menos putear a los jugadores, ¿no? A lo mejor con el tiempo, conforme vayan sacando más personajes con Killer Quincy, más personajes con Killer Humano, a lo mejor empiezan a dividirlas y hacer una Guild Quest en específico con Killer Humano, una Guild Quest en específico con Killer Quincy, etcétera, etcétera. Pero en el momento, chicos, tenemos todas estas afiliaciones nuevas apelotonadas en una misma Guild Quest, que es la Guild Quest 13, que no le han puesto, gracias a Dios, ni Nullify Melee Resistence, ni Nullify Rangel Resistence, de modo que vamos a poder llevar a cualquier personaje a esta Guild Quest con los Killer Traviesos, Quincy, Stenrider, Squad Zero y Humano. Así que, chicos, esto por parte de las modificaciones que vamos a tener de cara a la Guild Quest, que nos llegarán en la actualización 13.8, que según KeyLab está prevista para el 27 de febrero. Y con esto me despido, chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo, si podéis dejarme un buen like, mamadísimo, como hacer aquí en parche, sin el parche, para apoyar el contenido, comentadme en los comentarios qué opináis vosotros de esta actualización de la Guild Quest, os gusta, no os gusta, como siempre estaré leyendo y respondiendo vuestros comentarios, suscribíos si no os estáis, activad la campanita para no perderos ninguno de los nuevos vídeos, recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo, Twitter, Instagram, Discord y que, como siempre os digo, también podéis preguntarme cualquier cosa que queráis en cualquiera de los directos que hacemos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!